Desde más de hace 100 años, cada 8 de marzo se conmemora la lucha y sacrificio de las mujeres para lograr la igualdad y el respeto por la vida. En Popayán, cientos de mujeres salieron a las calles y al ritmo de música y arengas conmemoraron este día y recordaron a las mujeres que hoy ya no están porque les ha sido arrebatada su vida. La colectiva La Revuelta nace en la Universidad del Cauca. Estamos aquí alrededor de hace 3 años. Es una colectiva donde se encuentran mujeres y diversidades sexuales. Hacemos mucho trabajo formativo y académico principalmente. Sin embargo, tratamos de estar en todos los escenarios posibles. Conmemoramos distintas luchas. La movilización se llama por la Juntanza Feminista. La Juntanza Feminista somos un montón de mujeres, diversas, trabajadoras, luchadoras que estamos cansadas de las violencias machistas que hay en la ciudad de Popayán. Lastimosamente, hay alrededor de 26 feminicidios registrados en el año del 2023. Apenas es marzo. Es una cifra demasiado escandalosa. Por eso y por muchísimas más cosas nos movilizamos. Estamos en Juntanza y estamos tomándonos las calles de Popayán. El 8M no se celebra. El 8M se conmemora porque lastimosamente es 2023. Siguen pasando un montón de violencias contra las mujeres y contra las disidencias, contra las que nos recogemos en la feminidad. Es muy fuerte que pase eso y estamos totalmente en contra y rechazando estas actitudes y acciones machistas. La mujer rural, que ha vivido la violencia de género, el conflicto armado y que ha tenido que dejar su territorio y salir a la ciudad en busca de un mejor futuro, también hizo parte de la conmemoración del 8 de marzo en la Ciudad Blanca. Desde muy niña me ha tocado muy duro. No tuve estudio en mi niñez. Me tocaba de pronto colaborar con los oficios, cocinando desde muy niña. Terminé mi bachillerato, pero ahora en adulta. Y me encuentro, soy de Argelia, Cauca, pero estoy desplazada acá en el municipio de Popayán. Estamos acá en Popayán, estoy representando a Ecoparque Tierra y Vida. Pues estoy pidiendo que por favor se nos respete la vida a las mujeres, que no queremos más maltrato y que queremos ser valoradas y respetadas. Defensoras y defensores de derechos humanos estuvieron presentes en las diferentes actividades de la juntanza feminista y aportaron desde sus conocimientos en los procesos que llevan a cabo las mujeres de la ciudad. Salir en movilización, precisamente arengando la lucha de la mujer en todos sus ámbitos, la mujer trabajadora, la mujer campesina, la mujer joven, la estudiante, pues recordando todas esas luchas, reivindicándolas. En horas de la tarde, pues ya como ven, las mujeres están planteando ya la olla comunitaria. La idea es precisamente que la movilización pueda finalizar aquí, con la olla comunitaria y posterior a eso ya actos culturales que se realizarán en toda la jornada de la tarde. Familiares de mujeres que están desaparecidas también salieron a las calles y clamaron por la libertad y el regreso a casa de cada una de las personas desaparecidas. Vamos a marchar porque nos faltan muchas mujeres, entre ellas mi hermana Narnie, que se encuentra desaparecida desde el 27 de enero de 2020 y hasta el momento no sabemos qué pasó con ella. También por todas las mujeres que en este momento han sido violentadas, porque hay mucha violencia contra la mujer, mucho maltrato por aquellas que lucharon y que sigue viva esa esperanza de que en algún momento cambie la sociedad y que haya más oportunidades y más igualdad para las mujeres. Entonces hoy marchamos por todas nosotras, por las que seguimos luchando para que se haga justicia también y para que podamos vivir en paz, para que podamos vivir tranquilas y libres. Les pido a todos ayuda para que nos ayuden a encontrar a mi hermana. Mi hermana ya lleva mucho tiempo desaparecida y no se imagina la incertidumbre que nosotros como familiares tenemos cada día, cada momento. Nosotros el dolor es día y noche, aunque vemos una sonrisa en algún momento, no quiere decir que nosotros nos hayamos olvidado, nosotros la llevamos en el corazón y seguimos luchando por ella, seguimos buscándola y pues pido a todas las personas que nos ayuden, si la llegan a ver, si llegan a ver algo, por favor nos informen y pues que donde sea que vayan no se olviden de la cara de mi hermana, que ella puede ser en alguna parte y nosotros tenemos esa esperanza de que en algún momento aparezca y esperamos que sean ustedes que nos ayuden también a encontrarla.